Prende, me lo pague, dale dos, sube lo que se aplote el kitipo. El saoco y el sendungueo lo pongo yo. El de la bellaquera y el party se encendió. Quito rey y los minas siempre andan dos a cata. Quito abre como un vete que vamos dos placas. Encherri te di chacaca, con foto te di pa-ra-cata, 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 pa-ra-cata. Échate paca que vamos a rapaca, pa-cata, Échate paca que vamos a rapaca, pa-cata, 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 pa-cata. Échate paca que vamos a rapaca, pa-cata, Échate paca que vamos rapaca, pa-cata, Échate paca que vamos rapaca, pa-cata, 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 pa-cata. Pa-pa, pa-pa, pa-ca, pa-pa, 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 pa-pa. Pa-pa, 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 pa-pa-pa, pa-pa, 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 pa-pa. ¡Para! Tengo la calle prendía, manito todos los días, no se me hace esta mano porque la tengo doble mía. Los cueros a mí me pillan, este ni corro más silla. Tengo pa' de bosa abaso fijo de garantía. Tu rapa, tu rapo, esto se atorrapamos el montón de mi casa, no te da hasta más pesado Ahora por su pluma, hasta el peso pesado, te lo digo con todas las, soy educado Mami, vamonos en ruta que yo sé que tú eres ratata, no le pare el dinero que contigo yo lo voy a explotar Se teme que estemos lineas, esta noche te huevo, vieja, vamos en el party como con 20 botellas de topa Aunque vengas los monos, sube la bocina, que te amó el garete, se prendió la esquina Si tú estás bellaca, súbete encima que tu rapa party como el río de marquesina Ya rapa para papá, ya rapa para papá, te sube encima de mí y va a sentir el cachaplá Después de el trío yo la voy a matar, racata, racata, te voy a destripar La calle está super, racata, si no tenés cuarto no te aliste que no va La menor a toda me la quiero robar, y después que le doy la voy a botar Échate pa' que vamos a ra' pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Paca, 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 paca Échate pa' acá que ese coro no te amúdate que aquí no se hace mueca ni ni niña Ven, échate pa' acá, yo tengo la paca, yo guardo los medios por los tiempos vaca flaca En una semana y tú me mando mil placas, ah, y tengo parte mala moviendo más sus tapas Venimos como el charrito de oro, ah, por eso es que a ustedes no hago coro, ah, las notas yo las subo como el oro, ah, por eso es que a la calle me dicen haraca oro oro Venimos como el charrito de oro, ah, por eso es que a ustedes no hago coro, ah, las notas yo las subo como el oro, ah, por eso es que a la calle me dicen haraca oro oro Échate pa' acá que vamos a rapaca, pa' acá, tengo un flow vaqueroso donde fueron los dicen guácala, después que te canso de dar la entusión Pa' acá pasan a los tigueres, me están diciendo llégalo, mátala, ah, soba tus pistolas que sobe la mía, problema, problema, se llave ría Fuma muy loco como vaquero y cunin, andemos todos los días, no hablas de eso que el oro y la dos sin araso, ah, ah Échate pa' acá que vamos a rapaca, pa' acá, tá Échate pa' acá que vamos a rapaca, pa' acá, tá Échate pa' acá que vamos a rapaca, pa' acá, tá Pa' acá, tá, pa' acá, tá Échate pa' acá que vamos a rapaca, pa' acá, tá Échate pa' acá que vamos a rapaca, pa' acá-TA Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Échate pa' acá que ando con la paca Así que al lado con la tabla ile pinaca Culmano corre lo que son unos racabacas Quitamos tito' nieve todo frío como en Hallaca el bellago que tiene a tu mujer bellaca Quieren llegarme pero no me ven ni la placa Yo soy la para el que se tira la maca Mami ven vámonos que lo que vamos a raca paca El vellaco que tiene a tu mujer vellaca Quieren llegarme pero no me ven ni la placa Yo soy la para el que se tira la maca Mami ven vámonos que lo que vamos a raca paca Pruéndelo no lo apague dale do Súpelo pa que explote el kitipo Comence que pasa pa que te le dimo to Los remis no se paga si no salto yo Saco la vaca y la menor se pone demoniaca Que tenga me domo y se que no nazca Pa lo el macuto pa lo tiempo vaca flaca Mientras tanto yo te enseño como esto se machaca De nuevo la sede OG Rian Starman Heke Gamble Verdadero depredador El forte la para tuya B1 Produciendo la vuelta La vaina record La pipa Ando con todos los tigres hermanito Le llegaste Llévatelo Fonso Brr